Si tienes problemas para iniciar sesión en Snapchat o si Snapchat sigue cerrando sesión, este video es para ti. En este video, te mostraré cómo, para solucionar el problema para que puedas, vuelve a enviar instantáneas. Entonces, sin más preámbulos, comencemos de inmediato. Entonces, en primer lugar, asegúrese de estar utilizando la última versión de la aplicación Snapchat. Para hacer eso, abre tu Google, juega a la tienda y luego toca el barra de búsqueda hacia arriba y búsqueda de Snapchat. A la derecha de Snapchat, dirá Abrir o Actualizar. Si dice Abrir, eso significa que está utilizando la última versión de la aplicación Snapchat. Si dice Actualizar, entonces tienes. Para actualizar su aplicación Snapchat tan pronto como sea posible porque actualiza su aplicación a la última versión, corrige este tipo de errores y problemas en la aplicación. Después de eso, vaya a su configuración, desplácese hacia abajo y toque Aplicaciones y, luego toque la barra de búsqueda hacia arriba, top y busca Snapchat. Y luego, cuando esté en esta pantalla, toque Almacenamiento y luego desea borrar los datos de la aplicación. Después de eso, regrese y toque Permisos y permita permiso para todos estos. Una vez que haga eso, reinicie su dispositivo y, con suerte, debería solucionar su problema. Si todavía se enfrenta a ese problema, una última cosa que puedes hacer es enviar un DM de Twitter a la página de soporte de Snapchat en Twitter. Envíe un captura de pantalla de su problema y proporcione detalles sobre su problema, y se verán. Entra en él y soluciona el problema por ti. Así que eso es todo para este video. Si tiene alguna pregunta al respecto, todo el proceso, por favor hágamelo saber. La sección de comentarios a continuación. Y si este video te ayudó, por favor, dale un gran pulgar hacia arriba y suscríbete a este canal para más tutoriales como este. Muchas gracias por ver y tener un buen día.